Para analizar las estrategias que se seguirán para aminorar las afecciones por fenómenos meteorológicos en el país, el gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, inauguró los trabajos de la Reunión Nacional de Protección Civil para temporada de lluvias y ciclones 2011. Acompañado del subsecretario de Gobernación, Felipe de Jesús Zamora Castro, el Ejecutivo Estatal resaltó la importancia de preservar la seguridad e integridad física y el patrimonio de los mexicanos al trabajar de manera conjunta y coordinada entre los tres niveles de gobierno. El mandatario estatal explicó que durante los trabajos a realizar en la Reunión Nacional hoy y mañana en el puerto, se analizarán las estrategias transversales de prevención y atención para la próxima temporada de lluvias y episodios ciclónicos, con la finalidad de dar a conocer a detalle la información, actualizarla y utilizarla para implementar las acciones preventivas. Por su parte, Felipe de Jesús Zamora Castro, subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, en representación del secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora, declaró en sesión permanente al Comité Interinstitucional que vigilará la temporada de lluvias y ciclones durante este año. Asistieron al evento el alcalde de Puerto Peñasco, Alejandro Cepeda Munro, la directora general de Protección Civil, Ana Lucía Gil Mayoral y titulares de este rubro en el país. La presencia en este encuentro de quienes integran las instancias de protección civil de las entidades federativas y municipales de toda la República garantiza una respuesta común, una respuesta articulada en todas aquellas zonas que, aunque esperamos que esto no suceda, pudieran resultar dañadas este año por fenómenos meteorológicos. Serán analizadas las estrategias transversales de prevención y atención para la próxima temporada de lluvias y episodios ciclónicos, con la finalidad de darles a conocer el detalle y proceder a actualizarlas en caso de que fuera necesario.